Hoy vamos a estudiar cómo se debe manejar las propiedades de renta. Tenemos nuestra primera casa. La casa principal. Esa casa principal no está dentro del negocio, está dentro del patrimonio. Del patrimonio personal. Entonces, para poder separar el patrimonio personal del comercio, tenemos que tener cada una de las propiedades dentro de una compañía. En este caso, vamos a estudiar la LLC, pero de un único miembro. Single Member LLC. Para el propósito, cada propiedad debe estar dentro de una Single Member Limited Liability Company. Single Member LLC. Cada una de las propiedades va a tener una dirección, un nombre. Puede ser que todas las propiedades tengan la dirección de correo. Mailing address en la propiedad que usted vive. Y la dirección principal del negocio, donde está situada la propiedad de renta. Estado, código postal, etc. Cada una va a tener un nombre. Usted lo puede llamar como el 123 Main Street LLC o puede llamarla como a usted se le antoje. Puede ser que usted ponga Ramírez Realtor o Ramírez Realti 1. Cuando tenga la segunda va a poner 2. Cuando tenga la tercera va a poner 3. Cada propiedad tiene que tener su propio número de empleador. Cada propiedad tiene que tener su propio número de empleador. Y cada propiedad tiene que tener su propio seguro. ¿Ok? Si usted compra la segunda casa. Usted compra una segunda casa. Entonces, en esa segunda casa también va a ser una Single Member LLC. Va a tener en el mailing address, en la dirección de correo, para que usted reciba todas las comunicaciones legales y todas las comunicaciones que se envíen a esa dirección referente a su negocio en su casa principal. Y vamos a poner, esto es del 42 Northwest de la 123 calle. Ese es la dirección del negocio, donde está ubicada la propiedad. Y esta va a ser del grupo Ramírez Realti. Y esta va a ser la número 2. Como le manifiesto a usted, puede poner cualquier nombre a cualquier propiedad. Y esta va a tener su propio número federal. Este es el proceso para hacer la casa número 1. La casa número 2. Y seguimos teniendo, ahora tenemos la casa número 3. Y esta casa número 3 va a ser las mismas condiciones. ¿No es cierto? Pertenece al mismo grupo. Y esta es la 3. Luego vamos a tener la propiedad número 4. Que pertenece al mismo grupo. Esta es la 4. Recuerde que todas son LLC. Todas van a tener la misma nomenclatura. Esto se inscribe en el estado. Ahora, número 1. En el estado donde está la propiedad. Y tienen su correo para recibir todas las comunicaciones en su casa principal. Ahora, ¿cómo va a trabajar esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de tener un Property Management? Una empresa que haga el manejo, la administración. Porque cada casa es un único negocio. Ahora, si usted tiene una casa o dos casas, no necesita hacer una empresa que administre esto. Pero si su cliente vive de las rentas, entonces vamos a necesitar que exista una Property Management. Y el Property Management solamente lo puede hacer el propietario de todo este conjunto de casas. O aquellas personas que tengan una licencia para Property Management. Generalmente, los brokers de Real Estate tienen esa licencia. No todos, algunos. Y otros que se dedican a la administración de propiedades y que son los gerentes de los conjuntos habitacionales, tienen este tipo de propiedades. Retrocedamos a este cuadro. Este cuadro lo presentamos el día de ayer. Y usted, en base a este cuadro, tuvo varias preguntas. Entonces, la administradora. ¿Por qué es una empresa administradora? Para que ésta pueda generarle a usted, al propietario, una forma W2. Una forma W2. ¿Qué va a ser mi salario por administrar todo el complejo de propiedades que tengo? Cada una de las propiedades, cada una de las propiedades, tenía su propio número federal y su propio seguro. Su propio seguro. ¿Por qué las separamos en un nombre diferente, en una entidad diferente? Para separar el riesgo. Porque no es lo mismo que nosotros tengamos todas las casas bajo su nombre. Y que todas las casas estén en riesgo de demandas. Recordamos, aquí tenemos el patrimonio. Y aquí está su casa principal. ¿No es cierto? Esto está separado. Y algunas personas tienen muchas más propiedades. Cada una de las propiedades está dentro de una entidad. Entonces, esto hace que cada una de las propiedades sean independientes. Que tengan su propio seguro. Y que sean responsables por sí mismas de cualquier eventualidad. Si aquí, en la casa número 3, existe una demanda, la demanda irá únicamente a la casa número 3. Por eso esta dice que tiene responsabilidad limitada. Por eso es una LLC. Si es que tuviese yo todo bajo mi mismo nombre. ¿Qué tendríamos como consecuencia? De que todo mi patrimonio estaría en riesgo cuando esta casa sea demandada por una negligencia. Esta casa abarcaría todo mi patrimonio. Aquí se mide el riesgo. Por eso es que cada una de las casas tiene su propio seguro y su propia estructura. Su propia coraza. Es una personería jurídica. Cada una de estas. Y tenemos la corporación. Porque esta corporación va a ser quien administre la sociedad. Esta sociedad va a ser administrada en una forma legal. Y lo que usted va a obtener de esto es simplemente el pago por la administración. De esta manera, simplemente el ingreso que va a tener va a ser su salario. Esto lo ponemos en una W2. Y se emitirán las formas 1099 misceláneos para cada una de las propiedades. La corporación S no va a tener ninguna ganancia adicional. Por eso su K1 va a ser en 0. Recuerde, todas estas propiedades recibirán su forma 1099 misceláneos. Que va a ser presentado dentro de la 1040 de la persona del dueño con cada una de las propiedades. Es utilizando en cada una de las propiedades la depreciación independiente en cada uno de los anexos S. De esta manera, conserva el ingreso como pasivo y por la administración que usted tiene, va a tener un ingreso que le permita recibir créditos, le permita jubilarse. Comente, haga sus preguntas que le vamos a responder a todas. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!